A la espera de las primeras lluvias, algunos productores ya iniciaron la siembra en seco, sin embargo, la gran mayoría deciden hacerlo hasta que el invierno se ha instalado, señaló el productor Salvador Castillo, quien también reiteró aprovechar al máximo la lluvia que puedan caer, tomando en cuenta que hay posibilidades que el fenómeno del niño se instale en el país. Nosotros queremos aprovechar al máximo las primeras lluvias que puedan estar cayendo para que en el momento, digamos, que podamos tener algún tipo de efecto con el fenómeno del niño, pues estas plantas ya estén bastante desarrolladas, ¿verdad? Y hemos tenido experiencias en otros años, digamos, de lo que es una sequía y yo creo que todos nosotros los productores debemos estar claros que el cambio climático es una realidad a nivel mundial, no solamente en Nicaragua. Entonces nosotros tenemos que estar acostumbrados a luchar, digamos, en el campo, a enfrentar, digamos, cualquier tipo de vicisitudes que nos puedan dar y que tengan una tendencia a afectarnos. Entonces nosotros como productores tenemos, digamos, la oportunidad de tratar bien a una planta, digamos, echándole los insumos necesarios que nos permitan, digamos, obtener una buena producción y que nos genere una mayor productividad para que podamos enfrentar, digamos, los costos que requiere cuando nosotros sembramos en el campo. Acordémonos de que hemos venido, digamos, hablando muchas veces de los problemas que se nos presenta. Uno de ellos es la mano de obra, ¿ves? Que hay un problema bastante serio, digamos, en el campo. Los costos se han disparado también, sin embargo, nosotros no bajamos la guardia en tratar de producir. Nosotros sabemos de la importancia que significa de lo que un productor hace en el campo como es garantizar la seguridad alimentaria para que a la población no le vaya a hacer falta, digamos, la comida. Y no solamente eso, sino que los precios, digamos, no se vayan a disparar. Agregó que el costo de los insumos para la producción ha tenido una baja en sus precios. Han tenido una reducción en sus precios. Eso realmente nos va a ayudar muchísimo a que podamos atender mejor todavía, digamos, nuestras cosechas para que podamos obtener buenos rendimientos. Porque acordémonos que lo que nos estaba afectando mucho, digamos, las cuestiones de los costos y eso realmente hacía que nosotros no pudiéramos estar atendiendo de la mejor manera, digamos, la producción, lo cual bajaba, digamos, la productividad, se nos subían los costos y nos afectaba. En esta oportunidad nosotros esperamos, digamos, que los precios se puedan mantener. Noticias 12, Darlen Tellez.